¡Suscríbete al canal! La sociedad se va hundiendo en su propia mierda No hay dinero, no hay soporte en esto No hay educación en la escuela Solos crecen, solos vuelan La ignorancia es un arma fuerte Aprovechada por la televisión nacional ¿Por qué seguimos así? ¿Cuánta morbosidad tenemos de ver? Como lento se derrumban las alternativas del país ¿Por qué seguimos así? ¿Cuánta morbosidad tenemos de ver? Como lento se derrumban las alternativas del país La televisión es su mejor opción para comenzar a entender cómo se vive afuera Que todo va bien, que todo está es leve Ya pónganme la novela Quiero saber si José Contó el amor con la de las de hoy Siempre montarán historias Yo realidad presidencial Se llama Terrorismo Multimedia Patrocinado por la televisión nacional ¿Por qué seguimos así? ¿Cuánta morbosidad tenemos de ver? Como lento se derrumban las alternativas del país ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué seguimos así? ¿Cuánta morbosidad tenemos de ver? Como lento se derrumban las alternativas del país Todo es un guión estructurado de suspenso El mejor capítulo de temporada Y se escribió ¿Cómo podemos ver esto natural? Una rosa blanca no lo va a solucionar ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué seguimos así? ¿Cuánta morbosidad tenemos de ver? Como lento se derrumban las alternativas del país ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué seguimos así? ¿Cuánta morbosidad tenemos de ver? Como lento se derrumban las alternativas del país ¡Gracias!